Bien, estamos en tiempos difíciles, ahora más que nunca debemos evitar enfermedades y cuidarnos el doble. El dengue está haciendo ya de las suyas en algunas partes de nuestro país y es por eso que en Santa Tecla, para evitar esto, pues iniciaron con jornadas de fumigación. Vamos a ver. Se sabe que los síntomas de COVID-19 y dengue son muy parecidos, dolor de cuerpo, fiebre, entre otros. Por dicha razón y para salvaguardar la salud de los tecleños, esta mañana se llevó a cabo una jornada de fumigación por parte de la alcaldía, con el objetivo de evitar criaderos de zancudo en cada hogar. Por eso precisamente es que andamos también combatiendo el tema del zancudo, para poder erradicar esas enfermedades, ya que como todos sabemos, pues calentura, fiebre, ojos rojos son los del dengue, del chico y del zika. Entonces, precisamente por eso se nos ha instruido de que hagamos el barrido, ya total, pero no solamente estamos haciendo eso, también estamos llevando a cabo paralelamente, ahorita estamos en los girasoles, en lo que es el tema de sanitización. En la colonia Quesaltepec, de dicho municipio, algunos habitantes no permitieron el ingreso a sus casas por miedo a algún contagio de coronavirus, aunque otros abrieron sus puertas de forma inmediata. Bueno, nos parece bastante ideal, ya que en esta ocasión no solo se está sufriendo la pandemia, sino que también está lo del zika y lo del dengue, así que para favorecer a la población una buena implementación de este sistema. Bueno, nosotros vaciar los envases que nosotros tenemos, estar limpiando constantemente, lavar la pila y otras medidas de seguridad que nosotros también tenemos. Esta medida permite eliminar focos infecciosos que puede generar el zancudo, sin descuidar además la prevención ante la pandemia por COVID-19. Con imágenes de Elvis Martínez, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.